Música Reciban el saludo de nuestro alcalde, el ingeniero Gusto Condori Luque, que gracias a su gestión se ha podido traer a los productores del distrito de Icabamba a esta feria de Huancaro que se realiza todos los años por motivos de las siestas del Cusco, aquí en la ciudad de Cusco. Como se está podiendo apreciar, hemos procurado atraer a la mayor cantidad de productores que se dedican al trabajo de diversos productos. Aquí, por ejemplo, nos acompañan los productores de cacao, café, los productores de cítricos, los productores de plátano, los productores de raíces tuberosas y algunos otros productores más, como, por ejemplo, artesanía, flores, que en esta oportunidad están exhibiendo de manera promocional y también expendiendo sus productos que se han traído directamente desde el distrito de Icabamba. Estamos viendo que hay regular cantidad de afluencia. Nos hubiera gustado que la cantidad de público que vengan a la feria sea mucho mayor, pero debido al costo de las entradas, bueno, se está teniendo una restricción. Hoy día, ya por la mañana, se ha tenido una conversación con los organizadores de la feria, donde han acordado bajar al 50% el costo de las entradas hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Eso va a favorecer en gran medida que vengan mayor cantidad de gente, que van a poder, primero, conocer la producción que hay en Icabamba y también poder comprar los productos que hemos traído aquí a la feria. Paralelo a esto, hemos estado también ya coordinando con los diferentes productores para poder participar de la mejor forma posible en la feria de la mancomunidad. A excepción de aquí, debido al costo que se tiene, principalmente en transporte, no hemos podido traer todo lo que se hubiese querido, pero para la mancomunidad sí estamos previendo tener un mayor número de productores, mayor diversidad de la producción y poder dar a conocer a la provincia, a la región, toda la producción que tenemos allá en Icabamba. Hacer llegar el saludo a todos nuestros paisanos juzqueños por este aniversario y desearles mucho éxito y también invitarles a que puedan venir a conocer nuestro distrito que tiene una diversidad variada en todo lo que se refiere a la producción agropecuaria, artesanal y ahora estamos iniciando a promover el tema del turismo con los principales atractivos que tenemos allá. Tenemos la fortaleza de Bit, Cruz Rosaspata, tenemos Espíritu Pampam, hace poco ya se ha descubierto el Jatumbil Cabamba y toda la red de caminos del Capacñán que articula Machu Picchu y Choquequirao. Están todos invitados, van a tener una buena recepción por parte de la población y las autoridades del distrito de Bilcabamba. Muchas gracias. Agradecerle por esta oportunidad y expresar mi saludo a todos los hermanos del Cusco por este 24 de junio, Día del Cusco y también Día del Campesino. Mi saludo a todos los hermanos y al mismo tiempo felicitar a todos los distritos de nuestra provincia que están participando activamente en la Feria de Bancaro. Creo que si no hubiera venido a la provincia, no hubiera habido Feria de Bancaro. Estoy viendo que la participación de la provincia es importante. Felicitar a la Municipalidad Distrital de Bilcabamba por apoyar también a sus productores de café, de productos agrícolas que están participando acá en la Feria de Bancaro. Usted lo ha dicho, profesor Hernán, lo importante es la provincia de la Convención en esa Feria de Bancaro. Si no, creo que pasa por desapercibido. Así es. Yo creo que es muy importante la participación de la mancomunidad. Felicitar a todas las municipalidades por ese trabajo que están haciendo y apoyar a sus productores. Y al mismo tiempo, Pepe, a través del programa, invitar a todos los productores de Bilcabamba a participar en la Feria de la Mancomunidad el próximo 25 al 29 de julio por aniversario provincial. Supongo, ahí sí, las entradas y la separación de las actividades folclóricas, culturales y artísticas van a estar muy diferenciadas. Sí, de todas maneras, la idea de esta Feria es más que todo dar oportunidad a nuestros productores. No se trata de obtener algún lucro, ¿no? sino apoyar a todos los productores de la provincia de la Convención.